Ayer hubo una noticia importante que es un gran logro para la República Argentina, no de este gobierno, aclaro, pero sí un logro para el país, que tiene que ver con uno de los tantos juicios que la Argentina tiene en el exterior. La Argentina es el país récord con juicios contra el país en el exterior y ahora les voy a explicar por qué y quiénes son los responsables. Pero ayer hubo una buena noticia y es que en uno de esos juicios que se llama Cupón PBI que sucede en Nueva York, en el juzgado de la jueza Loreta Presca, la jueza falló a favor de la Argentina. ¿Por qué es ese juicio? Ese juicio lo hacen una serie de fondos buitre liderados por Aurelius que dicen que en los bonos que ellos entraron en los canjes de 2005 y 2010 tenían una cláusula que decía que si el PBI crecía más de 3% se gatillaba un pago extra. ¿Por qué? Porque para que entraran en el canje se les decía a los bonistas bueno, si el país crece, ustedes van a participar de ese crecimiento. El país generalmente crecía arriba del 3% y se gatillaba eso, excepto algunos años, puntualmente en 2013. ¿Y qué pasó en 2013? En 2012 se cambia la base sobre la cual se calculaba ese crecimiento. Ese cambio de base no tenía que ver con no pagar el cupón PBI, sino que tenía que ver con regulaciones a nivel internacional que los organismos estadísticos tienen que actualizar las bases sobre las cuales miden el crecimiento. La Argentina en el 2012 tenía una canasta por la cual medía el año 94. O sea, estaba 18 años atrasada. Los organismos internacionales te recomiendan que la actualices cada 10 años. Entonces se pasó del 94 al 2004. Se actualizaron los precios de lo que se mide y cuando se actualizaron el crecimiento del PBI dio por debajo del 3%, entonces no se gatilló esa cláusula. ¿Qué dicen los fondos buitre? Modificaron la medición para no pagar ese 3%, es para no pagar esa cláusula gatillo. Bueno, evidentemente no tienen razón, como en todos los casos de los fondos buitre no tienen razón. Y ayer hubo una buena noticia, repito, gracias a la gestión no de este gobierno, sino del gobierno anterior y puntualmente de la Procuración del Tesoro. Porque este juicio arrancó en 2019, terminó ayer, pero todo sucedió durante la gestión de Carlos Zannini, como jefe de los abogados del Estado, y de Sebastián Soler, que fue el subprocurador encargado específicamente del área internacionales. Pero quiero hacer un poquito de historia para que se entienda que los procesos son largos y cómo dañan a la Argentina estos procesos. Y hay que irse bastante para atrás. Hoy que vamos a hablar de Malvinas y de la dictadura, hay que irse a la dictadura para entender por qué tenemos juicios contra la Argentina fuera del país. Eso fue una decisión de José Alfredo Martínez de Hoz, que modificó el Código Civil y Comercial, y permitió que si había un juicio contra el Estado, se hiciera en el exterior. Eso fue complementado por Menem, que, también, como estamos recordando tanto los 90, Menem nos dejó atados, atados de pies y manos, cuando firmó los tratados de protección de inversiones. Que esos tratados dicen, entre otras cosas, que se prorroga la jurisdicción cuando hay una diferencia entre la Argentina y las empresas que venían a hacer negocios aquí. Tratados, dicho sea de paso, que nunca se eliminaron. Fue una gran falencia de los gobiernos kirchneristas. No voy a pretender que lo elimine Macri, del cual ahora voy a hablar también, ni obviamente mi ley. No se eliminaron en general porque cuando se eliminan esos tratados también tenían cláusulas que seguían vigentes durante una cantidad de años y después podía cambiar el gobierno y volver a establecerlos. Pero había que haberlo intentado. Entonces, Martínez II mandó los juicios afuera, Menem firmó los tratados de protección de inversiones y después Macri, cuando asumió, desarmó el equipo de la Procuración del Tesoro que defendía al país en esos juicios. Son juicios multimillonarios, con toda la cancha en contra, con jueces de otros países, con legislaciones, en muchos casos, que no son las de Argentina, y que están casi perdidos de antemano. Y lo que hace el equipo de internacionales de la Procuración del Tesoro, lo que hizo durante la gestión de los tres gobiernos kirchneristas y lo que hizo durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández con Carlos Zanini a la cabeza, es prácticamente reducción de daños. Pero una reducción de daños recontra multimillonaria. Les repito, la Argentina es el país que más juicios tiene en el CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, que es donde van la mayoría de estos juicios. No es en Nueva York, pero es parecido. Y la Argentina es el país récord. Récord, eh. No hay país africano, asiático, país en guerra. Ningún país tiene esa cantidad de juicios ahí. Y lo que está en discusión también, y en estos días, y se va a retomar porque el ataque contra Axel Kicillof va a ser muy fuerte, se va a retomar, por ejemplo, el caso de YPF. ¿Por qué tenemos un juicio en Nueva York con una condena de primera instancia de esta misma jueza que ayer falló a favor de la Argentina, pero en el caso de YPF falló en contra de la Argentina? Y condenó al país a pagar 16 mil millones de dólares. Y ese juicio también lo hizo un fondo buitre, el fondo Burford, que no era accionista de YPF, que no produce un solo barril de petróleo, que no le interesa la soberanía energética de la Argentina, pero vio una oportunidad de negocios. Y compró un juicio. Lo compró. Por 70 millones de dólares y se puede llevar 16 mil menos las partes que vendió. Cerca de 10 mil, 12 mil millones de dólares creo que se lleva. Imagínense el nivel de ganancia que tiene un fondo buitre por sobre 47 millones de argentinos que necesitamos a YPF. Entonces, les cuento toda esta historia a partir de una buena noticia. Podría haberlo contado a partir de una mala, como hubo hace unas semanas en un juicio parecido en Londres, o como hubo en el caso de YPF, que todavía no está resuelto, porque está en segunda instancia. Para también pensar a futuro. Cualquier plan de gobierno a futuro de un espacio nacional y popular tiene que derogar esos tratados de protección de inversión, tiene que tender a eliminar las prórrogas de jurisdicción, tiene que reforzar el área de abogados del Estado, porque esa área es fundamental. Si estos juicios se pierden sistemáticamente y se pierden por esas cifras, el Estado se queda sin plata para escuelas, para rutas, para hospitales, para vacunas, para medicamentos, para jubilados. Y esa plata se la llevan los fondos buitre. Y en estos días en los cuales se habla pésimo de los funcionarios públicos, este equipo de abogados del Estado hace muchos años que defiende con sueldos mucho más bajos de los que tendrían esos mismos abogados en estudios privados. Muchos más bajos me refiero a muchos ceros y en otra moneda, ¿eh? Los estudios que defienden a los fondos buitre ganan mucho más y en dólares. Y hay abogados que laburan en el Estado en una tarea absolutamente invisible, pero garantizan que el Estado no tenga que mandarle plata a los fondos buitre y sí que la tenga para gastarla en lo que la tiene que gastar. Que es en el desarrollo de la Argentina, es en garantizar los derechos de los argentinos y las argentinas, y es en que ese dinero se invierta acá. Temas, insisto, son temas de fondo, son temas por ahí complejos, pero hay que mirarlos con perspectiva histórica. Y la perspectiva histórica es que Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milley ponen en un problema a la Argentina porque le hacen perder mucha plata. le hacen perder mucha plata. Y los abogados del Estado, como en el caso de ayer, logran que no se pierda. Dale.